¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dónde me he metido! ¡Dónde me he metido! ¡Vaya bucaca! ¡Muy buenas! Yo soy Fiji y os dejo mi tercera partida competitiva en Oro 5 del Espíritus de la temporada 2 de Palacios Ok, estamos con Lex Vamos a hacer de flanco en esta partida que ya están rayando por el chat que va a ser complicado porque ellos tienen a Tyra, a Inara a Vivian, a Zid y a Seres ¡Vaya equipado! Nosotros tenemos a Ash a Lex, a Lian, a Grover y a Khan En el chat le han comentado de banear a Zid y no lo han baneado así que espero que no nos reviente mucho Vivian y Tyra ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a elegir! ¡Vale! ¡Vamos a elegir! ¡Esto! ¡Vamos a elegir! ¡No sé si ¿Matar para curar? O la autorizar yo creo que la autorizar dos series. muy pesadas A ver, eh, ok, a ver que se elige, ok, ah, G series, no sabemos que han elegido, oh, si han elegido algo, uh, vaya gráficos, que skin más guapa, tío. Eh, lagazo y chamuscada, yo seguro, lagazo y chamuscada, hasta el toque la taira, tío, a ver si llego, que la tengo marcadita, la cara, vamos, ¿me puedes dar por favor, gracias? Vamos, a vivir bien, preparado para morir 200 veces, y nadie va a ir al medio, ¿verdad? Y el Khan, que ya rayaba todo el rato, que estaba perdido desde el principio, tío, pues, joda, tío, pues, ya. Vamos, venga, va, paso el fin, voy a por la Vivian, se pone el escudo, que asco. Vale, solo. Vale, mía, no le doy. No. Vamos, wienkan. Están muy atentos todo el rato que se cubren. No sé. Nosotros súper separados y súper juntos. Esta es la definición. Nosotros superseparados Madre mía Madre mía Donde me he metido Vaya bucaca Que chungo Otra vez, otra vez Meto un medio de todo el mundo Pero que cojones algo Increible Soy un fucking manco tío Soy manquisimo Venga, venga, vamos Give them hell Vale Si, nada ¿De qué vamos? Venga, venga, vamos Last team versus last team Gracias, Khan Nos ayudas mucho, tío Con tus Con tus Con tus ánimos Ay, tío 0-2 Pues nada Buena skin Buena skin Tato guapa Y las skins están bien ya en este juego Balabux Por la cara Por la cara Porque más daño no puedo recibir El macho Es que mira las rachas que llevan, bro What the hell Vamos a ver si puedo Pillar a Tyra Desprevenida Por aquí va a venir Nadie? Están arriba Voy a ver si puedo llegar Dando la vuelta Vamos No ha muerto nadie aún Vamos, vamos 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 No, tío, Vivian What the fuck? Qué pesadilla Vale, 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 va Pasada, pasada, pasada Pasada, 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 pasada Vamos Vamos Ay, no estaba No estaba por debajo de eso, tío No estaba por debajo No estaba por debajo Madre mía Hemos capturado y hemos muerto todos No, 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 no Hemos cuntado de mierda afuera No, 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 no Viro Vamos Vamos Espera What? Las paredes me atrapan, bro Vamos Vamos, fuera Quien han matado Seris Fuerte Gracias, bonita Voy a por ti, tanque No, no voy a por ti No se me llega nada Vamos Vamos Uno más Bien No me mates, no me mates Tres Vamos A ver, seis Estas por detrás Ok Mierda, ti Mierda Shit Dale 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 Esto le he matado Yo Pero bueno Buah, cuantas veces Estoy muriendo Madre mía No creo que lleguemos a empujar esto No creo que lleguemos a empujar esto Está bastante complicado Y te bajas del caballo, kan Tío, que flamer desde el minuto uno sin querer jugar ya de verdad, eh Me quedaré afk Me quedaré afk, me quedaré afk, no se que Venga, me voy a aquí La verdad es que Me da mucha rabia esta gente, tío, pues juega da igual Si pierdes, pierdes, no pasa nada No rayes ya de entrada No me mates No me mates, tío Venía por detrás, bro Y venía por detrás Gracias, kan, por tu... Gracias, kan, por todo Gracias por todo, bro Gracias por el report que te vas a comer Nadie mata a Zim Vale, ahora Zim Ya lo sé, que lo has dicho Veintisiete veces, tío Vale, Sevis, Ikelyoda, Iash, Ariete Vamos allá Ahí nos encontramos A la izquierda ahora A nadie ¿Dónde está Zim? Ahí Vamos Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres Vamos subiendo Para allá, tío, Taira Oh, qué pesadilla Mira, Vivian Torreta ahí arriba Está tranquila Qué pesado el kan, bro Me deja de flamear Míralo Míralo AFK, tío, en la base Tenemos un 58% Es verdad, tío Es verdad No, 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 no No tienes la ulti No tienes la ulti No, mira, saqué Se ha quedado a 10 de vida, tío ¿Qué haces con tu vida? O sea, estás ahí Y hacías mi el huevo Creándote en la base cuando te salen las narices Ahora que vengas ahí, ¿el punto a qué? A morir A morir, bro Entre el AFK y las muertes intencionales No, 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 no Estoy a 60 de vida, bro Es que Tengo esta serie Vale, buena ulti Ha estado muy bien eso Buenísimo Me dispararon un abrazo del clan No one has came Madre mía, tío Es lo que tiene oro 5 Ok, nadie de todo, bro Hay de todo, bro Muy bien Primero de todo, fuera el chat Mejor Healer Nuestro healer, flipa Ok, hemos matado a 9 Hemos muerto 13 veces Hemos ayudado en 17 kills Ahí En 7 kills A ver Que dice algo más No, no Nos insulta Ok 39.000 de daño Y ahora Adiós, can Es que Por cuentas intencionales A ver, perfecta Ok, familia Hasta la próxima partida Hasta la próxima partida ¡Suscríbete al canal!